Corazón, ahí te puse el videito de la rosa Te voy a ser sincera, me costó un poquito de trabajo hacer la rosa Porque nunca había hecho así la rosita de esa forma Pero así me la pidió la clienta y traté de complacer Espero que te guste el video Chaito Chaito Chaito